Un rumor de Club América que estará interesado por vos. ¿Vos te imaginas volver a México ahora? Sí, vi en internet los rumores, pero yo no supe nada, yo no sé nada. A mí no me han dicho nada. Yo quisiera seguir acá en Europa, claramente. Si me llegan ofertas de acá de Europa, pues yo prefiero seguir acá en Europa. Al final de cuentas, pues el fútbol a veces uno no es el que decide. El jugador a veces no es el que decide, pero en mi mente está que yo quiero permanecer en Europa. Y ya jugaste más de 100 partidos acá en el GENG. Si vos puedes elegir el año próximo, ¿te ves seguir jugando acá en el GENG o en una liga capaz mayor? Obviamente mi objetivo es dar un salto a una liga mejor. Yo aquí cumplí ya mis 100 partidos, he estado jugando muy bien, he estado aquí en el club. Igual si me toca estar aquí lo voy a seguir haciendo, voy a seguir defendiendo este escudo. Pero mi inspiración, mi motivación es dar un salto. ¿Y cuál es tu liga favorita? A mí de todo el mundo, las que más me gustan es la española y la de Inglaterra. Esas dos ligas son mis favoritas. Así que sería el próximo paso para vos, ¿sería eso? Sí, yo quisiera ir a una de esas dos ligas, no tengo problema en cualquiera de esas dos, las dos me gustan mucho.